yo preparo también mi rollo aquí si lo así creo que si hay hay que axi no no aquí no he visto ninguno no el albino es en el san fernando el cérvido fuera gruñido de cérvido hay ciervos aquí no vale el de cérvido fuera un gruñido de cérvido aquí no hace falta sobre todo lo de la libre para los lobos y el choque de cuernos hace falta voy a comprar una silla por cierto yo tengo una equipada en mi tienda la tienda a la vez que la silla con el peso si llevamos la silla cada uno pues siempre podemos poner una silla yo llevo silla y si yo también llevo una silla aquí para el tío de tal forma voy a comprar más si llevamos una cada uno no hace falta de compre correcto pero yo estoy lista de campaña voy a coger un trípode botequines que nos falten hace falta porque de la conífera no tengo así que le meto 10 pues ya estamos fuera j para b madre mía que sacándole provecho a lo de manco eh madre mía la de madera voy a poner otra 10 que me sobra aquí que me sobra voy a tener ahora mucha gente diciendo que manco flot directo no sé si me interesa esto de manco cállate mamón tenemos eh tenemos lobillos por aquí eh mira ya desea tengo la tengo la arma del clínico mira que vienen que vienen hostia tú hostia tú y yo me he fallado con una silla con una silla con una silla espera 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 pero que es lo que viene lobos mira se van se van se van se van se van el problema cojonaos a uno le he dado eh por lo menos no pues yo me voy a meter de la la verdad que me han jugado tanto que no sé si le he dado aquí no le voy a meter a otro aquí que no dispares cabrón que me los ahuyentas mira esa mira esa mira Jorge tengo la arma del clínico mira ¿dónde va con ese? ¿dónde va con ese? ¿dónde va con ese? vale para algo pero bueno un montón que lo desbloqueo el otro día Pues yo con el Dowsing Nugget este Bueno, voy a poner el directo Voy a poner el directo Voy a poner el directo hasta yo Bueno, por cierto Hay enlace de Hay enlace, bueno, cito Hay enlace de Multistream que le ven cuando pareciera para el chat Estamos haciendo directo Morgan, yo, y lo podéis ver En diferido también, en el canal de DSA Morgan, yo, eh Quedaros con el Morgan, Morgan, yo Morgan y yo Y yo voy más a corte en pantalonco ¿Cuándo aparecerá el enlace de Multistream? Yo voy a ver si cayó en mi logo, tú Sí, 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 sí El tema en Twitter está En Twitter está compartido también el enlace Ahora entro En un retweet que le he hecho al Hola J3M Me parece que le había mandado, eh, no veo sangre Aprovecho ahí, pues, de manco Yo tampoco Yo creo que le di, eh Sí, hay uno que yo le he hecho Que el secretario disparó Y se cayó Pues yo no veo rastro de sangre por ningún lado Bueno, espera, hay un rastro aquí de sangre Espera Ah, superficial Bueno Vamos a cambiar de zona o vamos a quedar aquí ¿Qué hora es? Son las 12.10 Habría que ir a un lago Pues aquí han dado bien a un lago, creo Sí, hay uno aquí abajo Esta es la zona de incendio, ¿no? Estamos cerca de la zona de incendio Aquí la King no hace falta, ¿no? Vamos, cabrón ¿La qué? La King No Esa falla de esa No, le he dado, le he dado, le he dado Ah, pues, en serio que es la 5 que no se ha visto Pues la he visto ahí como le he dado a la nieve Ahora sí que he fallado Tío, ya no sé por qué voy detrás de los putos lobos, chaval Pues hacer algo mientras La víctima de Jorge ya no la he visto No, yo voy a dispararle a una Este sí cayó, ¿eh? Le he dado con la 300 Ya, este dado no está bien, coño Pero estoy aquí en la... En la caseta Al final nos vamos a desperdicar, verás Ah, ponemos tienda de campaña en un momento Y nos juntamos Pues creo que llevo la... 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 El tipo de encima, a ver No sé si lo llevo encima Lo dejé puesto en algún lado Vale, ya llevo... Ya llevo dos, ¿eh? Hostia, tengo el trípode puesto Lo dejé puesto en un sitio Y ahora te voy a poner El mirador Pues lo tengo puesto en el mirador De este de aquí arriba Si no, te voy a ir sin trípode Bueno, puedo coger otro, ¿no? Otro tipo de enojo, ¿qué? Sí Y dejar ese puesto Voy a coger otro tipo de... Voy a coger otro Y ya cuando eso Ya viajaré A lo tonto Cuatro lobos llevo ya Tú coge la hostia No se ha quedado Me los guardas ahí secando yo ¿Quieres alguno? Sí Mira a los vecinos, mira, a ver A ver, se lo voy a poner en la gaceta, tú Sí, sí Los tías han doblado Han doblado, yo Han doblado Van a tres ¿Dónde vamos? Voy a coger el trípode Y nos vamos a donde querés Yo a mis presas Y a donde querés Ah, tenemos que esperar Morgan Que supongo que estará avisando A su amigo Ah, es verdad De Paula Yo al final Al Morgan Al Morgan este Hostia, a mí el Morgan Y el Jorge Me tiene la misma voz, tío Sí Es que va muy diferente Pues A ver Personaje Yo no los distingo ahora mismo Mejor, mejor Bueno, eso de que callaron cuatro Sí, ¿no? Ah, sí Sí, son cuatro Vale En teoría lo tengo Ahora tendré que parar el número Que todavía con la subnótica Macho y no voy por la isla Hostia, a la tarde la dura A la tarde la dura poco Lo de la retirada de YouTube El otro día Yo vi Sí, en directo En directo de subnótica A la una de la mañana Yo no lo he hecho por coño A ver Transporte Típode Va Pues ya está Tengo tienda Y trípode Yo llevo trípode Tienda Me llevo Yo es que con un Tengo que quitar cosas Nada más que tengo un arma Y la pistola Y me deja llevar las dos cosas Tengo esta Tengo esta Tengo esta Y tengo esta Choque de cuernos Cierro común Bueno, si hay que ir por el juego Por el directo de subnótica El juego Hasta Tenemos las plazas Se puede unir Toma una plaza más reservada De las que hay Pero bueno A ver, sobraría Plaza Pues yo cuando queráis Estoy listo Vale Pues vamos nosotros a movernos Y cuando venga Morgan Pues que se mueva Con la tienda de campaña Morgan está ahí a 36 metros Desea hasta aquí En un típico metro Sí, pero Morgan Morgan sí que está Ya, pues vamos a ponerla Podemos ir a cualquier lado, ¿no? Sí, que puede ir a cualquier campaña Espérate que todavía falta un lobo Espera Que van a ser cinco al final ¿Cómo ve lo que hay por aquí? Creo que aquí en la En la zona del lago este Del lago Hulk Worldhead Aquí hay bastante Bueno, aquí también Tiene una zona bastante Descubierta Tenemos alce Sí Bisonte Vale Voy a coger mi king Aquí abajo hay bisonte Voy a coger mi king Por dentro Bisonte o búfalo Eso no son los mismos, ¿no? Bisonte o búfalo Bisonte o búfalo Vale Pues en la zona esta De aquí Del lago Ahí hay bisonte Que yo estuve ahí el otro día ¿Qué dices? Sí, el mismo ha pasado Sí, sí El mismo ha pasado Es que me he cazado yo el mon Me hinchaba, ¿eh? Porque venían los cabrones Como los guichantes Están locos 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 Bueno, ya estamos en directo Buenas la gente de Morgan Buenas la gente de Morgan No igual Con Noel Con Jorge Y con DSA ¿Qué pasa? El pomada El pomada, exactamente El pomada Yo le voy a avisar A avisar a los A la gente de Morgan Que DSA Un poco nupe No, sí Se nota Se nota Llevo cuatro lobos Y vosotros nada Sí, me salgo por los canales Por ahí De DSA Además Y en breve un zorro Bueno, pero DSA no está en directo DSA lo pasa en diferible Hostia, que no le he dado No le he dado Aquí está Yo llevo cuatro lobos De momento Y se me acaba de escapar un zorro Por ansias Por correr tanto Sí, por disparar desde lejos Bueno, pues cuando queráis Nos vamos a la zona esa ¿El lago que hemos dicho antes? A los búfalos Sí, a los búfalos ¿En qué lago dices? ¿Qué es? La zona esta que está al sur Mira, el lago este del sur El Cooper Rock Hay una casa ahí ¿El Cooper Rock? Sí El Cooper Rock Sí, creo que sí Yo estoy en breve Estoy aquí arreglando un asunto Con un zorro que tengo pendiente Buenas tardes ¿Cómo andamos? Buenas Hola ¿Dónde estás ahí al final, Brony? Aquí, en el lago Yo estoy con el lago Yo estoy con el lago Yo voy ahora en breve Yo casi os vemos desde ahí Y ir haciendo el café y eso Yo ya no tomo eso Yo no sé por qué suena la música que hago A los médicos de familia Que no me paga, macho A los médicos de familia Sí, la música esta Que no te he dejado irla por aquí Es que de vez cuando te juego la música A ver si vengo por ahí Yo la tengo muy bonita Tengo que asumirla Es una de que a peras No sé O sea O sea, no suena molesta O sea, que te comen el robo Hoy vamos a bailar No, no Estoy con un zorro, tío Que no ha venido el cabrón Ya, pues vamos a bailar nosotros Y cuando se diga de sea Ponemos la tienda de campaña No Ir haciendo café Que ya voy A ver, pero Voy a bajar un poco Esto, Jorge Pero Jorge Te estoy viendo plantear Plantas de marihuana, eh Aquí hay un hábitat De alce De cinco y media A nueve de la mañana dirección sureste sureste vamos a ver cabrones sur oeste entre un lago muchas gracias por esa raíz si está aquí bueno de esta de dónde está el epicentro de esto para la montaña a la izquierda los días el marcado más que guapita desea gracias no siempre ha sido desea pero aquí no se ve nada vamos a buscar alguna huella por ahí el jorge creo que viene muy ligerito de ropa se ha venido la ropa de la sabana yo no sé qué tengo puesto tú lo mismo que yo creo en pelotilla bailo 3 en pelota ah no la sabana la tenemos a 700 metros la sabana la mitad esa la tenemos a 700 metros pero escuchad no es la hora adecuada de campaña y por el ahora vamos a buscar por aquí vaguetas hubiésemos ido al san fernando a cazar pumas tengo los pelos me gusta pero no me gusta tanto como la sabana que pasa es que la sabana es más fácil tío está todo es más pelado hoy vamos a bailar con lobos y con esos grizzly porque me lo compré el mapa y entonces no tenía el juego instalado y no lo probé y lo puse el otro día por primera vez pues el san fernando está muy bien tenemos un bisonte ahí espérate 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 cuidado pero aquí te da el medio melón cuidado porque puede aratar eh objetivo no válido me pone porque joder jorge ponte en medio mamón un alfe se le ha metido por el culo tú le hemos dado varios eh le he dado pero aquí hay un buen macho de sangre o sea hay sangre aquí hay para el rastro de sangre diferente yo voy a ir por la parte de arriba si los veo los marco oye pues no es esa le bronca jorge ¿no? que disparo sin decir nada al cabrón yo también yo también a mí me pusiste a parir el otro día cabrón yo ya disparé de último porque dije me va a caer bronca yo ya no sé dónde está el alce que dispare chaval no hay un bisante no no y había un alce también eh yo creo que se volvió cerca de 20 y no había nadie al alce fue la que le di en... se la metí por el culo yo lo he perdido en mi huella macho al ver la sangre pero no veo huella la sangre la veo yo yo estoy seguro que los hermanos mío es que vais corriendo ahí despacio y andandito pero mismo está vivo por ahí un alce macho por allá andando el Jorge se ha quedado por allá atrás no no el Jorge está haciendo la técnica de Jorge ha hecho la técnica de espantar la desea a la víctima y quitar el motivo el Jorge se me ponía adelante chaval no podía disparar a él lo ha matado ya aquí deberíamos de quitar el fuego poner a fuego amigo ya se oye por ahí si cuidado es un bisonte macho eh si están criticando a la desea quien? los bisontes estoy siendo hijos de puta a ver si le vemos algo hay lluvia huella ya escucho un perro si es el mío ah toli te cae un poco ¿han puesto perro en el ojo ya? no hombre todavía no es que y que van a poner perro el perro de DSA le gusta mucho comerse los cables de los G27 si a ver por ahí el de G29 también lo ha probado DSA como? el de G29 también no lo ha probado no dile que le haga una cata a ver si hay diferencia aquí hay huella a ver DSA cazando de sentado que puta me gusta a mí ver la cara de DSA en el momento que veo el cable hostia calla calla por aquí calla calla aquello fue de oro no se ve por aquí he oído algo extraño por aquí no se que lo has oído tú me has pensado a donde paso deseado lo que pasa es que por aquí había un macho que me acaba de dar una advertencia hace un rato esto me ha sigo viendo la huella en el que estoy siguiendo por aquí bacetilla no te va a pegar ni una advertencia un macho yo no voy a intentar subir por aquí por el alto a ver si desde el alto se vea algo se ve que no lo hemos herido mucho tampoco creo que estamos muy juntos a 350 350 sí yo esto pues como sea que este dice que está gritando llega lejos y no está 400 ya sea también y nosotros estamos siguiendo la que hemos ido antes vamos vamos en paralelo entre noet y morgan hay un hábitat de bisonte hay un zorrillo por ahí sí lo marqué yo ahora el hábito vamos a echar zorro con zorro vale yo voy para allá tenemos un bisonte tenemos un bisonte mosqueado cuidado está bastante cerca noets pero no camines coño despacio que los pantas joder es mi silbo es mi silbo está lo tienes por ahí cerca cuidado viene otro para mí viene otro para mí si le ve a morge ayer toreando está ahí está ahí nunca me lo he dicho eh morgan ha caído no no ha caído no ha caído mire mire joder joder putas a otro para allá otra vez pero esta vez otro diferente pero aquí lo he hecho yo a esta gente ahí tenéis ahí tenéis los dos de estos en el sustituy está por ahí no es también pero otra vez yo voy a estar poniendo a ti de campaña yo no lo hacía no estoy buscando lo de curarme yo no tengo yo no tengo botiquín tampoco yo sí yo no veo el bisonte vuestro no os podéis curar con el mío bueno dejad de correr que estamos llegando a una zona no estamos corriendo estoy buscando el cabrón está saliendo para arriba para arriba claro estamos morganillos es por aquí si tiene que estar por aquí a ver si le veo pasar la verdad es que no me no he podido seguirle muy bien al rastro porque estaba atropellado pero estaba atropellado el rastro de saliendo es el del bicho es el tuyo ten cuidado aquí hay ya el de 025 tiene que estar por aquí aquí hay guayas de zorro con el rastro de 025 y tiene que estar por aquí porque está Borja ahí tenemos una zona un hábitat de una dormitera sí de bisonte de la de 11 de la mañana a 3 de la tarde y así que estamos en horario claro por eso estaban estos bisontes aquí acordaros de no acordaros de no van a ganar a los bins de perdón ¿te van a ganar a los bins? hola Dani ¿cómo estamos? hola secretaria no no se Dani no por Dani por eso un saludo son los rojos Jorge por ahí arriba ¿sí? no lo he visto ni siquiera marcármelo mi bisonte tiene que estar por aquí deseada porque está jodido de vida a ver si veo los zorros rojos voy a correr un poco voy a estar por ahí arriba porque es que estaba 195 de vida aunque lo mismo está aquí en frente ¿dónde? 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 lo voy a marcar es que no te veo estás ahí son lobos son lobos por aquí no le veo ¿lo ves? sí, lo veo lo veo hostias que vienen vienen pa' aquí poned las palabras poned las palabras que se lo comen los lobos no me voy a defender 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 va para ti deseado va para ti hostias pero no lo dispares al mismo que al mío melón que me quedo sin balas cabrón me van a salvarme cabrón que vienen a por mí que vienen a por mí puto no es cabrón dios que voy a matar tú no es cabrón no yo también con la escopeta cabrón hostia del bisonte y ahí el fondo ahí el fondo ¿lo ves por qué? para aquí y otro ahí esa caiga ahí Ah, hostia, era un lobo gris Bisonte, bisonte, bisonte Viene para acá, viene para acá ¿Dónde, dónde, dónde? Voy, 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 voy ¿Se ha marcado? Ah, sí, ahora estoy Se va, se va Qué puto, me dejaste ahí A mi suerte, cabrón No, 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 que estaba disparando desde aquí Te estaba cubriendo desde aquí Caramba, no voy a bajar abajo Acojonao Acojonao Tengo que tener un montón de tiros por ahí Si es que vais corriendo otro rato El Noets, que no tiene que hacer Hay que bajar, tranquilo De cojones, si voy a entrar el tuyo otro rato, cabrón Hostia, y no llevo la silla puesta, tío O sea, lo que no me estás diciendo es que se haga los cuantos disparos le da yo ¿Tienes tienda de campaña, Noets? Sí, yo sí Ponle un momento, que quiero pillar mi silla 50 euros ¿Qué número la tengo? Creo que hay cuatro, eh Voy a bajar mi silla Gracias O sea, tiene que llevar la silla siempre arriba Porque los lobos te salen la vida, eh Te salen la vida No, los lobos hacen los caras Si los hacéis caras no los atacas No, los cojones Me ha atacado muchas veces Lo he mirado a los ojos, le he mirado a todos lados y me ha atacado A mí igual, tío A las sillas te las pones y le pegas tiros y se quedan atontados No sabes dónde están Aunque bueno, las hembras suelen correr, eh, los machos no Si ponen la silla, si ponen la silla, derroben las patas de la silla a los lobos y te las paga abajo Tiene que haber un... el búfalo tiene que estar herido, eh Está por aquí Por aquí me sale a mí la marca Al final llevo 80 lobos, chaval No me sale sangre ni nada, eh Por aquí Puede ser que a lo mejor no le he morido Porque me ha pegado a ti lo ha visto el siniestro con los lobos Oíste Palabra de no es No lo he morido Mira, sí, sí, aquí hay sangre Aquí hay sangre Pues entonces, entonces Aquí hay otro, una hembra A ver si me arrastro A ver si me arrastro A ver si me arrastro A ver si me dice el índice Índice, justo, dice El problema es un persificial Lo que he visto antes es la herida y no me ha dicho La sangre y no me ha dicho ahora el índice, macho Se ve diferente A ver A ver si me lo tiene que decir Vale, 0.25, ese tiene que estar por aquí Sí, he estado listo la pared Aquí hay varias huellas Si llevo cargado todo, no vaya a ser Aquí hay de dos hembras Ahí hay una Y aquí hay otra Un lobos por aquí, hay montones Menudas, menudas batidas montamos, chaval En esta zona de quemado hay muchísimo luz Sí, dice que la deja tirar Estamos pegando el tiro Tira ahí este siniestro a los que no va a tocar ¿Estás cubriéndote desde el aire? Yo creo que ahí hay un visor de muerto, ¿eh? ¿Dónde? Me estoy viendo dirección... ¿A dónde voy yo, no? Dice cuando voy yo Este a la izquierda Vamos para allá con uno No sé si estoy siguiendo al visonte O al lobo, porque no me lo dice A mí no me lo dice Pero 0.25 tiene Yo le voy a poner los rifles Bueno, me voy a dar la huella No, al visonte Lo voy a estar siguiendo Ya va de seapol libre No, no, esto voy con vosotros Solo que más atrás Por si escapa alguno Verlo desde aquí Sí, estoy bien Tenerlo cerca Voy a ver 0.25 De índice de sangrado O sea, tiene que estar Hecho tú para allá Yo creo que por aquí Por lo de frente a mí Hay un visonte ahí tirado, ¿eh? A 200 metros 250 ¿Y cómo lo ves? Con los prismáticos Con los prismáticos Lo tenéis justo de frente Es más, Morgan ¿Lo tienes un poquito A tu izquierda? Sí, sí, lo he visto yo ahí Vale, vale, vale Lo tengo ahí A mí ya lo veo, ya lo veo A 70 metros lo tengo Sí, creo que es Que estamos con nosotros ahí Al lado de los lobos A ver quién lleva a tirar Ahora digo de quién A los tiros tiene Yo le he tirado uno Pero no sé si lo ha acertado Lo voy a decir Maravilloso Alce Suena de alce, ¿eh? ¿Sí? Sí Hostia DSA 94% No es 3% Y no es 3% O sea, que ha sido de DSA Básica 20% Pues píllalo pa' ti Ah, no, me han dado los puntos, ¿sabes? Sí, no, se te lo dan Te lo dan a que Más daño Bueno, a mí también me dan Me da parte por bordeles Me daño ¿Te lo disecco o lo acepto y ya está? Nada, acepto, lo acepto Que aparte es para ti No es que te pone No he chacazado un bisonte La llanura O sea, mira Sí, el cuerpo sí Pero los puntos no ¿Qué pasa? Morgan, delante tuya Morgan, delante tuya 160 metros No me lo dejas marcar Se está bugueado ¿Dónde? Un bisonte No me lo dejas marcar A 150 metros ¿Pero de qué dirección? Eh, con la que lleva La que lleva En dirección Este pura Este Está contra un pino Ya está ido Está bugueado Está bugueado Eh, aquí hay algo, ¿eh? Os lo digo ahora que llegue Cuando no te lo dejas Mira, allí en la CNSA ¿Hábitat de... ¿Qué? Alce Ahí arriba Oeste Noroeste Ahí está, sí Está tirada en el suelo, ¿eh? Sí Lo veo Es una... Es un... Esperate, te lo digo ahora Es una hembra Es una hembra Acércate por el AIFA Lo vamos a matar igual, ¿no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Ya caerá Pero lo vamos a seguir O lo voy a dejar Le ha dado un pino, ¿no, eh? Desea, le acabo de ver Le ha dado un pino Ah, ¿sí? Le ha dado un pino El último tiro le ha dado un pino Ah, yo no lo he tirado, ¿eh? No lo he visto por ahí Le tiene que tener un ténero por ahí cerca de ese Sí Aquí voy a tener de... De alce, pero van a hacer ya hace un tipo de suelta Esta es la zona Sí, esta es la zona de alces, ¿eh? Esta es la zona de los lobos, ¿eh? Sí, y de alces Por aquí tenía John Yo creo que tenía por aquí John Pero ya sabéis que en cada partida es diferente, ¿eh? La huella Sí, dependiendo de quién se mata Tiene una cosa u otra Eso es procedura de eso Hola, Domenes Hola, Don Hola, Don Dale, Don, dale Bueno, aquí hay un hábitat, ¿eh? Vamos a ver de qué hora es Dice de Paula que seguramente entra ahora Dile que no estamos en tu cerveza, sino que estás en la parte de Noé Ya, ahora cuando entre Le he pasado yo el disco de la plataforma A ver, aquí está habita desde qué hora, ¿eh? Creo que aquí tiene Estamos en horas Este es de alce De las cinco de la mañana a las nueve y media Sí Pues podemos poner este de campaña y... Lo hemos dicho hace media hora, bro Te ponemos aquí Donde está llegando DSA es de una de mediodía a cinco de la tarde La pongo yo a la silla Sí, a descansar De hecho, estamos en hora Bueno Sí, yo en mi caso puedo poner mi provechilla Yo puedo poner trípode, si queréis Tengo días aquí Yo también puedo poner trípode Yo puedo poner uno Eh, voy a poner la tienda de campaña, ¿no? Y ponemos hora No, que estamos en oro todavía Vamos, esta DSA tira Hostias, hostias, hostias Lobo gris Sí Oye, llamados de la arte, ¿cuál es? El llamados de la arte es el lugar no puro 27, tú no puedes tener nivel 27 Yo sí me tengo Lo que pasa es que tengo el cambiable Lobitos, hijos de puta Un guatillo Un guatillo Sí, pues a lo menos no hemos empezado, ¿eh? Un poco loco, pero hemos matado ya No falta cazar Ven, parece que, ah, lobito Que va primero, no es por otra cosa Bueno, ha matado, hemos cazado Pues si puedo subiré mi primer vídeo Dice... No Vale, ya no hay idea Yo lo compartirá A mí me encantan los vídeos, tío Con los cubitos de hielo, un poquito de niebre y con la bola ¿Los qué? Los vidrillos A mí me gusta el lugar dentro del vidrio Es un lobo, ¿eh? Lo he editado por ahí Sí Desea ya he puesto el trípode Está bien, no quiere play pase como antes Este antes se ha quedado a nada de morir Lo voy a poner aquí, aquí Te he hecho... La salud no sube, ¿no? Aquí yo con el botiquín No, porque no tengo botiquín, joder Ahora te pongo la tienda y lo coge si quieres Me queda muy buena Tú no llevas tienda encima, ¿no? No ¿Qué era su error? El botiquín yo creo a lo mejor llévalo siempre, ¿no? Yo siempre llevo botiquín encima Siempre Más no se ganta, ¿no? El botiquín Sí, se ganta Se ganta, yo lo uso mucho de veces Se compran lotes de 10 Ah, pues yo ya no se gastaban Pues los lobos como que pasan de nosotros ¿Dónde voy a poner? Eh, a ver dónde monta Tenemos una silla y lo llamamos Sí Ahora, muchas veces Vienen cuando quieren, ¿eh? Porque hay muchas veces que no vienen Yo voy a poner la silla Aquí arriba un poco para tener visualización Aquí entre ellos voy a ponerla Hostia, mira, el Morgan corriendo como un cabrón A ver A ver A ver Morgan, llevas un oso detrás, ¿eh? A ver No hay oso al mí, ¿no? Sí 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 Alce No, son lobos, son lobos Son los lobos A ver si viene Vamos a ver el llamador, ¿no? Era el de la liebre, ¿no? A ver Quitamos este Hacemos oñuelo Ya, ¿qué? Es el loco, no es Mira, ¿qué me ha disparado? Yo no he sido, ¿eh? Es de si, eh He sido He sido yo Hasta luego Que soy experto en disparar lobos ¿No crees este? ¿Qué he tocado? ¿El de la liebre? Es el otro, el de llamador de ciervo en Apurus Ahí tenés a un macho Por corazón Dirección este No, desea, que a mí me ponen las caísticas Hay que poner las caísticas que vale para los lobos, ¿eh? ¿Sí? Información, sí El de la liebre, este también vale para los libres y para los leones Eso le he estado bien Ve, pone Morgan, yo no lo veo, ¿eh? Esperante, ahora lo tengo más Pues ya le he dado yo No, Jorge Este vale para los libres y para los leones, ¿no? Mira, ahora te voy a decir Para los leones y para los lobos Yo uso el de cervadillo para todo y sirve De liebre en Apurus vale solamente para cerro rojo, coyote, li... Correcto, correcto, correcto Pues ya está, lobo gris Pues para esto vale entonces Oso, espuma, león y lobo gris Vale, los dos para el lobo gris Pues ya está, pues entonces El T vale El que yo tengo este usando vale Hostia, ¿dónde hemos disparado? Que ya no me sale Eh, dirección oeste, ¿no? Ah, está, vale, vale, vale Yo voy a la cotillera a ver si cayeron Por lo menos el mío No sé, para mí los lobos nunca me hacen ni puto gas Pero con cuidado, ¿eh? Porque creo que iban varios Y si hemos disparado tú uno y yo otro Todavía han de quedar vivos Eh, 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 eh Cuidado, 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 espera No, yo, yo, yo lo tengo marcado aquí Que es donde lo tenía marcado antes A ver cómo tengo marcado yo Tengo 300 metros Y 300 A mí me gusta tirar la tele No, 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 no va a venir porque a ver Dispare yo y disparó Morgan Salieron por patas Entonces deja la silla puesta de esa No, me la llevo Ah, puesta de Morgan Morgan Correcto No me ha parecido que le he dado, ¿eh? Pues yo voy a ver Entonces vamos a poner el rifle rápido Yo llevo la escopeta por si la hemos... Sí, le he dado, le he dado Tiene sangre aquí Yo la puesta también lo he usado Órganos no vitales Bueno, vamos, tienes que andar por aquí Seguramente si estaba este Tiene que estar la manada también por aquí ¿Qué era, macho? ¿Lo disparaste a macho o qué? Sí, era un macho No, yo igual ¡Vaya, me joda! Estamos aquí cazando De momento hemos cazado ¿Qué pasa hermanito? Ya lo hemos cazado Enhorabuena, Orfo Tiene que estar ya por aquí cerca Hostia, pues yo no sé si le he dado, ¿eh? No hay sangre, tú ¿Era buena por qué? ¿Se ha casado la Asun o algo? Pues el juego no me da un Ah, yo le he dado por la Asun No, sí, sí le he dado, sí le he dado Pero esta desaparecía, la Asun y esto, el fin de semana Está de pie a soltera ¿De pie a soltera? ¿De pie a soltera? Vale, mi lobo está aquí, ¿eh? Vale, porque ya lo No, es que a eso voy ¡Eh, eh, eh! Lobos, lobos Aquí hay un rastro de sangre de arte de 50-75, ¿eh? Acabo de encontrar Porque a veces le pegó de ese alances, ¿eh? Buena En el culo Con tu permiso lo voy a seguir Pero ya hace media hora, ¿eh? Ahí os saluda Ya, pero a 50-75 cae seguro, ¿eh? Ahí os saluda, sabidosa ¿No hay sabidosa? Una plata, macho 69 kilos ¿Cómo? Ahí os salta en todos los canales, ¿eh? Madre mía Sí Pues el mío, 67,61 ¿Era de secamos o no? Una plata me han dado A mí me falta el blanco lo tengo El gris lo... Me falta el... El rojo, es el que me falta, ¿eh? Así que por aquí el rastro 0-25 Este ha caído seguro, ¿eh? Este... Pues... Pues píllalo para ti No, voy a pillar a Fabi Pero te van a ajustar Básicamente Fíjate dónde le di Seguramente... Intestinos Para que lo voy a dejar Voy a confirmar Si queréis entrar en el server Estamos por aquí Se ha encantado En el server de Noé Por aquí no veo yo Por los viejos tiempos se lo voy a hacer Y por eso... Y por eso... Suficientes que me da bien Ya no veo ningún bicho Hola, jacuzzi Jaizuki Qué cabrones Escuchan el reclamo Y dan la vuelta Qué hijos de puta son Pero aquí abajo la hembra Es que estaba por aquí Es que abajo la hembra Aquí un rastro de sangre, ¿eh? Cuando tú vas, ¿no? Sí, sí Es que estoy siguiendo yo De una alzendra Por aquí no Pero pero estoy siguiendo ahí enfrente A ver Sí, ya lo he encontrado Vale, voy para allá Qué cabrones son Ahí está el multitud Ahora que veáis los dos directos Sí, lo mismo De vez cuando Mira, ahí me apareció Un chat ahora mismo Lo del multitud Ahí podéis ver los dos directos Y ver los dos chat Dejáis el audio de uno Porque el audio es el mismo El mismo de los dos Y le he disparado Ese deseo Yo Y le he dado No me lo creo Este es ese A ver qué dice el arce este Dado en la vértebra La vértebra Se ha rotado Claro 800 puntos Me acaban de dar No, es 36 De rifle 333 por ahí Y me han dado 800 de dinero 333 por lo de El animal Los puntos de arma Son otra cosa Sí A la hembra No la veo yo Por aquí Me marca una hembra Por aquí De aquí no se casó Aquí hay un hábitat Que vas a ocurrir un poco Hay un hábitat de Márcala, márcala A ver Que estáis lejos ¿No? Eh, el lobo Ah, no No he estado cerca Muy reciente Aquí hay un hábitat de lobo Aquí Está por aquí, eh Estás movido, ¿no, Jorge? Con la... Con el... He ido a la casa de arriba Por ahí un lobo, eh Por ahí Ahí, escucha Estoy viendo el lobo caído 240 metros ¿De dónde vas? Ah, sí, ya Ya lo sé Soy un fucking pomadas, chaval Disparando No, pero... Escúchame Me huele que ya hubiera sido muerto Como canta el pobre ¿Hay otro más? Hay dos Sí Disparé a dos No, zorro, no El lobo Sorry, no, zorro Sorry Es lobby Es lobby Es lobby, no zorro De hecho, disparé a un hambre y a un macho En teoría Pues esta mitad de lobo Es de las once Ah, no, este es de zorro Es de estar también una de zorro Es de lobo y de zorro ahí Ese tiene que estar por aquí, de hecho Vale La he encontrado ya La he encontrado, no lo sé Sí Pero déjame ver Sí, no, ya lo sé No, están los dos Están los dos en frente mía, justo El otro está más adelante Está A 125 metros La zona de los lobos estos Porque la zona de los lobos es una mierda Los lobos, no, los zorros Es el país que se está haciendo de noche Sí Plata mandado, 61 kilos Y le ha dado el Sí, el que le metió la bala por el culo El mío estaba más gordo Por el horto Está cerquita, sí Yo estoy, además yo estoy en la zona Que no verá Eh, lobos, lobos Van a ver si usted Que vengan, que vengan Yo estoy preparado Bueno, en dirección deseada o en dirección mía No, van hacia abajo Están marcados Y la hembra aquí está Pero está también muy lejos De nosotros Es verdad, lo dice Vengan mirando yo Y la humed, eh Uy, hemos también mintado No, tenéis aquí lo de la bata Que lo he puesto en la pantalla Vamos a cambiar la bata Vida hacia mí, eh Puto Jorge Ah, se ha puesto a correr A ver No corra, hijo de puta A ver que yo he suelto uno No te vayas Unos puntitos Madre mía, lo tenía a ti Y lo iba a empezar a correr He sueltado unos puntitos por ahí Lo peor joder Es que hoy he hecho algo Es que es Jorge Que no avisa Tío, échale broncanoets Jorge es muy mal, eh Así que vamos bien Muy mal No, a mí me pasó lo mismo a canoets Estaba apuntando a uno Y justo disparó el Jorge Y salió pitando Lleváis los dos cazanos de la puta Yo, yo no he cazado una mierda Yo, yo comprimando la paja de S.A. Perdona ¿Hasta ahora el único que ha matado fui yo? Bueno, ¿y tú? Porque el de S.A. no lo deja a los demás ¿Cómo que no? Los tenéis delante igual que yo Salud una más con yo, sí, eh Muy mal deseado A ver si vemos El título del vídeo va a ser El robapresas El robapresas El robapresas que se expulsó Y no lo vimos más la puta vida Con bronca Mira, mira Jorge que no ha cazado una del cabrón El primero león Pues, el otro debe estar por aquí Vamos a San Fernando a cazar pumas No, mejor vamos a conquistar Lo que sigo podríamos Mira, no, no, no Lo tengo aquí Párate, párate Párate No estoy seguro que le he quedado Pero creo que le he quedado Estuvo moviéndose el toro Para arriba no viene, ¿no? Bueno, va en dirección a Morgan Oh, Morgan, cuidado Pero lejos, está lejos Porque Morgan Está en un zorro aquí ¿Le veis? ¿Dónde? El 11 está Más o menos entre medio Pero está lejos Está lejos Yo le tengo a 274 Yo estoy esperando ahora a un zorro La voy a acercar un poco, obviamente Porque si lo meto desde ahí Voy a tener que seguirle al pinto carajo Así que lo que voy a hacer va a ser Meterle Ven, zorrito Un macho del 4 Hay que estar al otro lado de la montaña Porque Pues no lo veo, David Lo veo cuando lo marcas Pero no lo veo, eh Los lobos no los veo El alce sí El alce está ahí Lo viene de barca El lobo También por la zona Tengo un zorro aquí a tiro De paso que Por la zona vuestra Es mío, es mío Estoy llamando, no es A ver si viene para aquí Por la zona Por encima del alce Pero si de tal Dispara, le da igual No, tampoco Le voy a poner a 200 metros No Le voy a poner a 200 metros El alce El zorro se lo tenía un poco de alto Ahí Lo he pesado Ven para aquí, coño El lobo está justo Dirección oeste Donde estoy matando al alce Sí, he matado al lobo Está ahí el lobo Al fin ha caído Hombre Primera presa del día Primera presa me refiero Sin incluir el daño Que le había hecho El hit marqués Que le había hecho al 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 chompe Bueno, un lobo también Mateo, eh Me lo confirmó de S.A. Y no sé cuánto por el daño que hice No sé cuánto tiro Pues mi zorro no viene tú Este lobo ha caído Pero tío Se ve que le había hecho bastante daño Para verle da sobre la marcha O a lo mejor no es mío, eh A lo mejor no es mío Pues mío no era que a mí no me marcó nada No, ha sido mío El pulmón izquierdo Pues de un tiro, ¿sabes? En marcha Oro Madre mía, un oro Madre mía F12 Foto Hostia, que es el primero Lo que pillas, ¿o qué? No, no, he hecho ya uno Pero uno solo hace uno 922 puntos Sí 950 Creo que es diamante ya, ¿no? Lo que más me ha gustado Es que ha sido un movimiento La verdad es que los que yo haga Eso es un movimiento difícil, eh ¿Con qué arma le has dado, no? Mira que he cazado El diamante No, no he visto todavía ninguno, eh ¿Lo qué? No he cazado ningún diamante todavía Yo tampoco Ah, es que hay diamante todavía ¿Bisonte? No, diamante Diamante Pero si hay 12, 10 No sé muy bajo Buah, este me va a hacer recorrer medio mapa 75, 100 Mucha hora superficial ¿Te le disparaste al zorro, o qué? Sí, claro Pues yo no lo vi tan claro Pues entonces Paso, tío Miradlo, ¿eh? El zorro tiene que estar por ahí Oye, si queréis que no vayamos a otra zona de otro animal, ¿eh? A la zona de los osos, o algo así ¿De los osos? Ah, con los osos estamos bien, ¿eh? ¿Vas a ir osos? Donde el puente Donde está el puente No, tengo yo una zona de osos Hay patos y osos Que las zonas no son las mismas Ah, bueno, vale, sí, está bien ¿En alguna zona no hay fija en alguna zona? No, no hay zonas No hay ninguna zonas No, no lo estoy viendo ¿Dónde? Marca ¡Hostias, que tengo un alza aquí, chaval! ¡No jodas! ¡Ay, mierda, se me ha ido! Y con los cuernos del copón Ahora sí Mirad a ver por ahí por la zona esa Mira, lo he dejado seco En el corazón le he dado Fijo Y por ahí he visto otro lobo ¡Hostia, un albino! Me ocupa Sí, sí, sí Pues mátalo ¡Tiraco le he metido, chaval! Me parece que no le he dado el albino Oye, luego tenemos que hacer la foto juntos Se me ha ido la cometa cerca Se me ha ido el rifle arriba Pero vamos, si tienes cojones me voy a atacar a ¿Qué dices? ¡Estaba de pie! Aquí hay más lobo Me ponen a venta, tú ¡Hostia! Morgan, tú ya lo has disparado a este ¿A cuál? ¿Al que acabo de pillar? Un alce Sí Morgan, homoplato, homoplato izquierdo Morgan, carne pelvis, verte o una lumbar Sería que cuando estábamos en los... Un macho, así ya Y desea, mira Y yo que le doy carne, pulmón, izquierdo, corazón Me dan el 6%, chaval Seguro que estaba vivo, desea Porque yo estaba muerto No, no Joder, ponía... Luego lo ves en el vídeo, tío Que le di en el corazón Ya, pero bueno Yo tengo la prueba, él no Pues yo tengo que buscar el albino este Este me gusta, ¿eh? Luego ya lo tengo yo en la sala de exposiciones Ah, Jorge, ¿viste mi... el ciervo? No, no, no Está ahí en la puerta, tío Esperándote a que entres El albino, ¿no? Entra por dentro, Dani Mientras que me ponga un búfalo de agua Dice, ¿te ha dicho J Maravé? Desea a Manco Madre mía, lo dicen por ahí Decidle que... Con todo el cariño, tío Soy mi sus, pero... Que se vayan a tomar por el culo Así es, güey Pero de otra manera hay que decir Que luego va a subir el vídeo, ¿eh? Así que vale J Maravé Que te va a dar por el culo por ti solo Por mí no, ¿eh? Ahí está, ahí está Claro Claro Ahora que ve el vídeo Sube yo el albino Bueno Ahí lo olvino Sabéis que por las buenas os quiero Y de todo Pero por las malas Pero bueno No han dicho una mentira tampoco Mira, Morgan ¿Sabes por qué se te van? Sí, porque estoy Porque estoy yo Ah, ¿qué estás tú? Está el pomada, hostia Para robarte las presas Morgan lleva dos horas Marcando Marcando Ese es el albino Todos los que le marqué de ser Todos los que le marqué de ser Sí Están ricos ¿Lo ves? Un macho y una hembra Aquí sangre Un rastro de sangre Cuidado a ese pie Que lo voy a confirmar Y voy a hacer por vosotros, cabrones ¿Estás inquieto? Vale, me voy por el lado Del lago Va a venir para acá ¿Eh? Sambre de 500 Sí, cabrón Me ha dado un... Un... Un arrapido al punto lobo Sambre de lobo Vale, pues para aquí hay un lobo Se cayó Ha caído el albino Tengo otro aquí Buena A ver si cae también Vale Estoy siguiendo un rastro de lobo Que supongo que será de Morgan o algo Ha caído También Ya tengo dos juntos Sí, supongo que está buscando Mejor el que estoy siguiendo también Ahí hay otro Otro muerto Y ahí hay... Otro también Y ya me tiene eso también Oye, que has dejado a toda la familia herida, macho Ah, todas las familias heridas Jorge, tengo una foto para ti Que te voy a dedicar en breve Ah, sí Ayer dos pumas bebiendo Uno al lado, el otro Y de un tiro atravesa los dos Cheos No jodas ¿Qué es eso? Estoy muerta, ya la veis Ya estoy viendo ahí enfrente Vale Desea Dime Un plata 678 Un machete De ahí enfrente hay dos más Lo veis ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Estoy marcando Ahora mismo Ahí enfrente hay dos más Ahí enfrente No me sale, tío Ahí hay dos muertos Dos, ahí dos Y luego esos dos Coete a un muerto ¿Pero qué dices? ¿Qué es? Alce, macho ¿Dónde? Había que poner la silla, eh Pero que está Está del otro lado del lago, ¿no? Lo tengo a mano Para el momento que... Joder, callaros, coño Que no escucho a Jorge No, el otro lado del lago Ah, vale, vale, vale Y no quiero que se asuche Pues a lo barito Ahí abajo tengo el yo El albino Che, mamón El albino me voy a deshicar Vale Mira, lobo Lobo, lobo 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 Me cago un día ¿Pero no me... ¿No ve ninguno marcado? No 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 Pues de momento... Ah, pero estoy muy lejos Estoy viejísimo vosotros No lo veo Tiene que estar por tanto abajo, ¿no? Este puro Ahí abajo, dirección... Este puro Sur Joder Tengo justo árboles, tío Delante, espera Han corrido mal allá Pues Dime Vete para el sur Vete para el sur Viene para nosotros Viene para nosotros Coge el llamado Coge el llamado Vale, pues yo me quedo aquí Me planto aquí Y me tiro al suelo Viene para el vino Viene para el sur Le he hecho una foto al vino A ver cómo es Hostia, ahí tenemos el aire mal, ¿eh? Sí, lo dejo algo Que me he hecho una al vino Hostia, yo tengo otro alce aquí detrás, ¿eh? Los lobos estos de las películas ¿Ves la cara? ¿Ves los lobos estos de las películas? Mira los del vino Qué guapo Este es del juego del trono, ¿eh? Muy guapo, tío Pobrecito Carne, carne pelvis y chachino Pobrecito Muerte rápida nada Este sí yo voy a ver Uno, dos, tres Cuatro, cinco Ah, es clara de huevo, no es al vino Sí, se ve como un poco tostado Sí Claro, dime Aquí arriba hay otro, ¿eh? Yo no lo puedo marcar Mira, ahí Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Viajando ¿Lo tienes a hacer? ¿Otro moro? No No Lo tengo a 300 metros Y aparte lleno de árboles, tío Pero tengo otro aquí cerca Que antes llamó Lo que pasa es que se me olvidó el llamador de alces, tío Pero aquí tiene que ver otro Pero va hacia ellos, ¿no? Hacia Morgan y Noets Yo voy a poner la silla Porque hay algo Ahí nada es Acojonado ¿Van hacia mí? El alce que vio Jorge ¿Qué coño? Que vengo a miro el lobo No, ya, para ti sí, pero... No, solo es de agua Este se ha estado a 600 metros, ¿no? Este se ha estado a la otra junta Bueno, aquí tenía yo uno muerto Pero no sé dónde está, ¿eh? Mira, mira Un alce Lo voy a marcar Es el de Jorge Si queréis le disparamos los dos Vale, viene el lobo para aquí, ¿eh? A ver Lo voy a tirar así de frente No me lo marca Con el cinco No, no me lo marca Estoy que no... Está como detrás Sí Se ha caído Muerto Se ha caído muerto Alguien le ha dado, ¿eh? Sí Alguien le ha tocado A los lobos lo disparé yo A dos, por lo menos Alguien le había dado Pues vaya a disparar Si yo lo haces lo disparo Para quitarle un poco de punta a Jorge Esta forma tiene que haber un lobo por aquí Me he matado yo Y ahora no le veo, ¿eh? Se ha caído de golpe Para abajo No sé dónde está Yo como escucho al paso detrás mía, tío Lo ha matado con la mirada Con la mirada Con la mirada Penetrante A ti no le veo Pues no me han apuntado A ver, sí Todavía no lo hemos compilado Está lejos Sí, que la minancia es No está aquí ¿Te confirma, Jorge? Sí, confirma Yo creo que he estado por aquí 50 euros la confirmación Bueno, Emi Yo te mandamos ¿Si te confirma la oscura gratis ¿Por qué te he confirmado yo gratis? Yo creo que he estado por aquí Vale Eh... Bueno, la corremiente hay que llevar Claro, es buena, ¿eh? Es precioso Tenía otro muerto Eh... Pero no me lo he muerto A ver si... Son, dando la plata 695 puntos Para que hay otro macho, ¿eh? Eh... Distancia 30... Eh... 178,30 Hola, Jorge Y la has dado en el intestino No sé si la vemos hoy Aquí sale Y la ha dado en el intestino, ¿sabes? Aquí sale De nuevo Si queréis la tengo a este Sí, este fue el que le tiré yo, creo El de Hunter Call of the Wild Of the Wild Of the Wild La llamada de los salvajes La llamada de los salvajes Es de caza Hay una película, por cierto Muy bueno ¿Se llama así? ¿Película? No Sí, Call of the Wild No veo el puto lobo, eh He matado a un lobo Eh, zorro, zorro Le he dado, le he dado Con la escopeta ¡Qué puto pomadas, chaval! ¡Eh! Lobo, lobo abajo, lobo abajo Sí, sí Ahí le he marcado Ahí le he marcado al lobo Sí Pero está por debajo, debajo Vete, vete por el otro, Jorge El que está sang... El que... El que está muerto ya Yo ese creo que sí Yo ya lo he perdido aquí Desde aquí no lo veo ya Sí, la poca Yo es que hay veces que se me bugean Que me desaparecen Ayer me pasaba como... Con los búfalos, Jorge los veía Dios, lo tiré al agua, chaval Sí, este ha caído Un puto lobo que ha pasado por el lado mío, eh Este es una hembra Hola, mi amor Yo soy tu lobo Yo la voy por el otro ¿Dónde está? Aquí está, está aquí Esto es brujería, tío Ha desaparecido Ha desaparecido el puto lobo Me ha aparecido Me ha pasado por el lado Ahora ha sido la situación A nosotros algunas veces No ha pasado cosas para el lado Sin hacerme nada Este es mío Este es 100% mío Ah, vale, 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 vale Sin hacerme nada Ha pasado Un macho Y le he metido dos tiros Y ha desaparecido Esto no era de lobo, eh Tío, no era de lobo Lo que no encuentro es en el hotel Este 18 Tienes que ir a cambiarle ahí en la pantalla Ahí está los cojones de lobo, soy, chaval Sí, yo voy a otro sitio, eh Voy a ir Yo no veo el muerto Al puesto de Goodman Respight En el este Acabo de disparar a dos más Yo tengo que buscar uno que hay aquí muerto Pero... Aún te vas a mover, eh ¿Es que? Aún te vas a mover Espérate, espérate Aquí Voy a ir para allá Y ahora cuando el Grey me tira a poner la tienda y la pongo La pongo Eso no tiene esto Te voy a echar vista Te quedas con tu teletón No veo lobo, puto, eh Vale, aquí hay un cadáver ya Aquí hay lobo, aquí hay lobo también Lobo, no sé qué es lo que habrá por aquí La dirección es este Ahí lo estoy marcando Para aquí hay una vita de alfa Y por aquí hay lobo, ahí lo Hola Aquí hay mucho ¡Hostia, hijo de puta! Está vivo A ver el macho Pues yo no sé a ver el macho por aquí Pero yo también he visto el macho Vamos a matar al macho Vale, ha caído Va a ser el macho Al sur oeste Tengo yo eso al sur Hostias, hostias Seguramente que habrá cosas que están en el Porque... por el hábitat del lado Por el lado del lado del lado del lado del ¿Dónde? ¿Dónde? No, bueno Rete Y Jorge se ha ido al quinto carajo Sí, ahora vení para acá cuando venís Y que no se ha atrapan el lobo Cuando lo queréis venís para acá pongo la tienda y venís 3 kilómetros de dirección suroeste. Llevo 700 lobos ya, chaval. ¿Tengo una vez de dirección suroeste? Pues vamos para allá, que chico, venga. Espérate, espérate. ¿Dónde coño está la dirección? A ver, te encuentro una casa por ahí cerca. Tenemos una casa cerca, ¿eh? Y tengo otro lobo más, chaval, miña, ahí, querida. ¿Tú tienes la River Reds? Ahí, ya. No, volvete tú y me... ¿Cómo te voy a ir a la pañal? Hola, a la tarde. A mitad de la vez no me acuerdo de ponerlo. ¿El otro puto lobo? ¿Es que maté? No sé dónde está, ¿eh? ¿Dónde estáis? Oye, espérate, bueno, tengo una campaña que muero aquí en esta... Esta que buena, ¿no? Es buena, Ra. Es buena. Yo voy a comprar cosas aquí. ¿Dónde está el llamador de Alces aquí? Oye, el no solo tiene llamador, ¿no? Sí, el de Cervatillo De todas formas, si le hago, si te toca te aviso yo por susurro ¿Alguien le ha metido otro? ¿Dónde está? 300 Magnum, aquí está Se va a caer Vamos a comprarnos algunas Aquí hay una zona buena, ¿eh? Aquí hay una zona buena Un oro, guau, macho Muy difícil, cráneo Cuello inferior Está nevando, ¿tú? Le he metido en la cruceta, macho De 838 ¿Vamos hacia el lago? Bueno, hasta ahora No creo que haya ¿Cómo hay dicho que se llama el del oso? El de Cervatillo De Cervatillo De Cervatillo Si va con sorteo, si no, lo hacemos mañana más tranquilo Hostia, Jorge está a 3 kilómetros Chaval Yo me fío más de Jorge Cervatillo en Apuro Cervatillo en Apuro no me sale ningún nombre Don Alcán Cervatillo en Apuro Sí Cervatillo en Apuro Sí ¿Seguro? Pues yo no lo veo Mira, se llama Te lo digo yo ahora Ah, señores 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 Se llama Sí, llamador Cervatillo en Apuros para depredadores Llamador de liebre para depredadores ¡Jorge! No andes con eso, tío Te pesa un kilómetro Ah, eso no Te falta un nivel Para tener... Ah, no, me faltan 20 Me faltan 10 niveles más Ya descubro la casa Ya de paso No podemos ir juntos en la moto, ¿no? A ver Puta Hostia, no me puedo subir No No te he bloqueado Con los cojones Está un kilómetro 300 Dirección sur Este O sea, la roja es la mía De toda la vida Pues, te jodes Pero vamos a hacer mucho ruido Mira, ¿sabes qué se puede hacer? Cuando los espantas Llegas al sitio Pones la tienda Y reinicias el server Y ya está Se le das a... Bueno Mira, Jorge Bueno, pues Pon una marca, ¿no? Vale, pues venga Voy a una negra Pesado Bueno, podemos llevar las dos rojas, ¿eh? Lo que pasa, ¿eh? No ¿Tú te vienes con la moto, Morgan? ¿A dónde va ahí? A la UBS A la chiquilla, ¿eh? Jorge ha apurado Eso, tío ¿Cuándo a la mujer? Yo te hemos puesto aquí Espera Pon una marca, Jorge Ya te hemos puesto Hostia, ¿a dónde? A mí no me parece No, no Es otra es mía Pues venga, vamos Nosotros estamos en la caseta, ¿eh? No, no Arranes, esperadme Que habéis ido a parante No, como no es un... No, no te cubra yo He dejado ignorado Ahora me muevo yo por ahí Ah, con eso te ponemos la tienda ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué no te veo en mochila? Yo, yo tampoco Yo, yo no sé, tampoco la veo Sí, sí Yo, Jorge, eh... Hostia Yo, Jorge, no sé por qué Lo escucho bajo, ¿eh? Porque habla flasco Habla, habla, habla bajo Ah, venía a tu hija Dios, que me como el arbol Adelanto no he hecho Ay, mierda Mierda Joder, déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Déjale, ya, el candado Tengo la barra que ven Ah, ah, ah Tía, ya me culpa Joder, no es ¿A cuánto estamos del punto, Jorge? 420 metros Ah, vale, entonces sí Aunque los cuates creo que lo escuchan hasta 500, ¿eh? Ya, pero... Están en un lago que... Mira Si a veces la paz, un lago que tenemos enfrente Sí Pues ahí está La verdad es que podrían ser cual eléctrico Fíjense al menos lo oído Pues estamos a 700 metros, ¿eh? Ya no me fío, ¿verdad? No he salido de aquí Si es el que tenemos justo delante Son 720 metros Aquí tenemos cacas de algo, ¿eh? Aquí tenemos ese, ¿eh? Bueno, yo ahí tenemos... Sí, no, pero con los cuates se nos han ido damas por culo Ya, pero podemos ver si son recientes A ver... Son de justo ahora, ¿eh? Visantes 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 Justo ahora, ¿eh? Vale O sea que en breve los vemos Vale, ya, y como tú quieras Si te da tiempo Y si no mañana se le dan Y ya está, ya tengo ya el sorteo ¿Qué me vas a regalar, Morgan? Pues mira, tengo ahí un juego O sea, un juego a elegir Cualquier juego, el que lo queráis Ah, vale Tienes que ir sumando puntos ahí en el canal Y con lo de estrella De esta forma, mañana Mañana Eh, eh, eh Llamada de bisonte No da tiempo esta noche Pero está lejos, ¿eh? No, no está lejos Que si la vemos es porque está cerca, ¿eh? Si no da tiempo esta noche Jugamos un rato a las canicas Y doy puntos A las canicas Sí Cuando tienes el paréntesis Muy pequeñito está lejos Cuando tienes muy grande Pues tenemos un alce cerca, ¿eh? Lo de las canicas Que es las bolas Las bolas que bajan para abajo ¿El qué, el qué? Para que sea más fácil Mil puntos por luz Hemos estado dando Digo las bolas Las caricas Que son las bolas esas Que bajan para abajo Sí Bueno, pues otro Lobito Eh, me parece Haber visto un bisonte Corre MJ, un beso Buenas noches Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Las dos hermanitos Te dejanse Chao Los otros Se me han ido No se lo harían Morga Que pongan Dios Es que está buscando El rastro todavía De un De un bicho No, no, pero Está a 200 metros Dinosaurio no ha sido hallado Coño Se me olvidó Comprar el botiguín También Lo que pasa Que no tiene puesto De otra forma Después pone en la tienda Tiene puesto el nombre De otra forma Vale Ahora que lleguemos al lago No como dinosaurio Así Si que está Ponga aquí Un momento Pues pola Que así me pillan La tienda de campaña También A ver si puedo Con todo Tiene que poner Tipo Tiene campaña Dino Dino ¿En qué número Yo iba a tienda? Tiene 6 Ahora tengo El 4 era, ¿no? No, es que Cada uno Tiene un 2 Hay que ponerle aquí abajo Dino Alce Macho Si Bueno, Dino Dino Aquí hay un montón De huellas De todas Si veis que aquí Hay una zona Que se pueden transitar Ahí está A ver si me sale Aquí No tengo ninguna En el depósito Por cierto No Si las tienes Están montadas En tu En tu Partida Pues Tranquilo Que la que montas aquí No, no, no No, no No, no No, no No, no No, pero lo dice Lo dice Porque no tiene Ninguna encima Porque la tiene En su partido Que la compré Que son Dinosas Mira, ya Y así Sí, ya Ya la compré Ya la compré Voy a cambiar De escopeta Tío Que esto es una Puya mierdilla Para qué Hasta un Dardín No me voy mucho Hasta un Dardín Pues ella Sí que no sé Yo No me voy mucho Por favor Es que luego Como en lo de la luz Para poner un nombre Distinto Bueno, somos o menos Las mismas Tú Como en lo de la luz Se pone otro Otro nombre Distinto Pues me gusta Esta No sé Ah, es un rifle Vale No, paso Ah, llevo la que llevo Me da igual Un poco más De campo De visión El problema Es a ver si puedo Con No, no, no Lo veo No voy para allá Por donde están Estas gentes Mira, tenemos La tienda Que monta Así mejor Porque así Se ve más largo Ahí está En posición Tenemos Sí, me llega Ah, el botiquín El botiquín Espera Aquí paro Y me desmontó La tienda ¿Habéis pasado Por el tipo Del puente Alguna vez? Sí Con el cual Me cayó andando Y el tren Si estás de terno Yo el tren No lo he llegado a ver Porque había una misión De hacer una foto Y no me dio Y no llegué A hacerlo con el tren Y claro Que no me deja salir Y me dijo la tía Que si hubiera sido Con el tren mejor Hostia No puedo ponerme botiquines O sea Deja a cosas Hombre Que llevo un montón de mierda de cima Ya Si no te hace falta Vos tíquín Es que le gusta llevar Vente mi alma Encima No llevo otra Estudio Y no llevo Y no llevo Y no llevo Y no puedo abrazar Yo voy a la Enmigo Y no se ni para que la llevo Porque no le van a Y no le van a Y no le van a Y no le van a Tener con el humor ¿Cómo lo vamos? ¿Hacáis compadre a todas las cosas? Sí Madre mía Muy bien Morgan El oso tiene que estalla en cuenta El oso El oso Que había un oso aquí al lado Yo no he disparado No, no ha sido El deseado No, yo no he sido No he sido yo En serio ¿Por qué te ha dicho Jorge? Por los huevos A ver Pues yo no sé Que no he disparado Porque ya se ha visto En cámara Estaba allá abajo No lo veis en el mío Si queréis Pero no Yo sí que no he disparado Está grabado Estaba a 130 metros El barril ya ha salido 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 Ay, eh, eh Cuidado, cuidado, cuidado Que lo tengo delante Venga, píllalo tú, Jorge Que no he espiado nada ¿Dónde? ¡Joputa! ¡Va, va, morga! ¡Va, va, morga! Hostia, aquí hay un huevo Ah, no, eso lo estoy ¡Va, va, 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 va Espera, espera, espera Yo no le he dado de costado, eh Así que... Yo no le disparo Uno le dispara a ninguno Porque no tenía No he visto el tiro Uno cayó Y da un tiro Pero me lo he cepillado Yo no le dispara a nada Aquí yo no me lleva a permiso Mira Para mí Bueno, para ti Subía para arriba Esperaba que fueran osos Porque... No, confírmalo tú Porque lo vas a ir en el directo En el vídeo No, es de Jorge No, es el tuyo Ya, toma por culo Lo pillo yo ¿Qué creen? Tiene tres tiros, ¿no? Y este es el macho, ¿eh? Este tiene un tiro de... ¡Hostia! No sé qué era el macho ¿Cómo le he dado en la carne, chaval? ¿Qué dices? Bueno, mira Carne, 1% Y Jorge Carne, cerebro, mandíbula y cráneo 100% Por eso te decía que era tuyo, Melón No, no, pero... Bueno, luego lo van a estudiar esto Y ya está El tuyo Yo creo que tiene tres tiros Dos mil y no tuyo Si lo bueno es de hacerlo en un canal Es que retransmita A ver Ha entrado Mr. Zero ¿Mi tercero, amigo, tuyo? No Viene que quitarle la caza Ahí abajo Creo que soy llenoso Un zorro Pero aquí hay un machote Presente, presente Ahí está Ahí está Ahí está Yo creo que hay gracia por mí Hostia, ya han disparado Ahí va uno, ahí va uno ¿Para dónde? Y ahí va otro ¿Para vosotros va? Sí, viene, 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 viene Ahí, mierda No tenía puesto Hostia Ahí le ha dado Ahí le ha dado Y van dos para allá, eh Van dos Sí, me he visto uno Vamos para allá a ver la huella Ese nos le hemos dado, eh Ese ha temblado Ha hecho el baile de San Vito Sí, pero tenés cuidado Que se levanta ¡Otro, otro, otro! ¡Fue algo que susto, coño! Ese yo no lo tengo a tiro No sé si le he dado, eh, ¿no? Estoy recargando Pues se ha abrigado con retraso, eh Porque había dicho Morgan Hace ya rato que venían las dos juntas Sí, han pasado dos para abajo Bueno, ¿dónde estoy yo? Pues yo estaba siguiendo a un macho Pero no sé Justo ahora He ido superficieando No sé si son eso Bueno, me ha hecho salir por aquí arriba Oye, cuando matéis algo Y llevé herida mía Decídmelo por lo menos Fase a ver Cuando cojéis me llevo una baja Este a mis terceros Está a cuatro kilómetros, chaval Ahí está bien Veinticinco Ahí tuvo un macho Vengatelo Nos vemos Que descanses Igual No sé dónde está No sé dónde está el machote No sé si ha sido El machote Lo voy siguiendo yo ahora mismo El que ha subido para arriba Veinticinco, cincuenta Aquí hay una moto a abandonar La barra, tres Veinticinco, cincuenta La manera que estoy siguiendo Yo al otro Está siguiendo ¿Alguien? ¿Cuántos cofres? Siete 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 ¿Por aquí anda el macho? Aquí, guayas Por aquí, por donde tenéis la moto Se las ha dado a su visión Hay un macho ¿Tienes que hacerlo en dirección para arriba? Yo sí Sí, porque así nos mando Si sale alguno nos mando para abajo Lo que pierdo es que ya Ya me ha dejado de sangrar Ha llegado hasta el tiz Ha sido uno de los que ha bajado Posiblemente ahora has perdido Ay, mi zorro Está ya lejos, tío, mi zorro Oso, oso, oso Y está cerca Bueno, pues me he odio el zorro, tío Hoy no tengo suerte con los zorros En piedra Porque si llevamos dos rastros Yo creo que uno no se ha perdido ¿Cómo se trata el del macho? Hostia, si viene el oso Sí Ahí viene el oso, ahí viene el oso El oso es mío Es mío Osito Se va para la derecha Se va para la derecha Hay, hay Hostia, hay más animales aquí, eh Hay dos osos aquí Y un alce El alce le he tirado No me la vedo, ¿no, Jorge? No sé si es bisonte o gran oso Con algo grande se oveía, corre Ah, bueno, tiene sangre, eh Pero tiene sangre Un 50-75 Yo creo que seguramente con el sonido y con el disparo ese Ahora se le pitando 50-75 Me ha tirado mi sangre A ver si es el del alce que acabo de disparar Sí, me parece que si la he puesto activa ya Para allá está el rastro de bisonte Eh, el oso, 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 oso El bisonte, el estaba siguiendo el bisonte y lo he perdido El bisonte, sí, el bisonte Otro oso, otro oso ¿Por qué no lo veo? Ahí está Aquí sigue el bisonte Vale, le he dado los dos, eh Aquí sigue el bisonte Aquí sigue el bisonte Centraos vosotros en los osos Que yo me he echado el bisonte 23-25, eh Tienes que estar aquí ya Por aquí por donde estoy yo Hay rastro de sangre Horranos vitales Y yo creo que es uno Es uno de los que habéis dado Tenía marca mía En el tiro Vale, el oso yo lo tengo aquí No sé, a ver si lo encuentro Porque he perdido el rastro, a ver Juntoría por aquí Arriba te metemos el bisle Por ahí te han subido Mira, aquí tenemos rastro de sangre Por esta no te lo había subido Y no me lo he dejado Hasta aquí El rastro de este Sí, pero ahí ya no ve el siguiente Vale, aquí está el alce Ya lo encontré Estoy subiendo el siguiente rastro Pero no lo veo Hostia, un plátano me han dado por al alce 496 kilos, chaval Creo que tiene que estar por ahí Es que hay muchas huellas aquí de De visonte, eh Mira, mira, aquí Aquí no Aquí se han ido Paso igual de por aquí Por aquí está 50-75, este es otro, eh Diferente Este no es mi nada Aquí está Aquí estoy encontrando Aquí está Por abajo 50-75 Aquí, comadero de hábitat de osa De la once a tres y media Esa pérdida, tío Pues no sé Pero estaba ya caído, eh Prácticamente Mira, aquí adentro Aquí adentro hay algo Creo que será este Tenemos un bisonte aquí al lado, eh Vale, aquí hay un bisonte, eh Ahí Oso, 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 oso Bisonte de Jorge No es, y no es 46-46 Y luego tienes tú un 8% aparte O sea, te lo llevas tú Este es el 8% Y sí Claro que subía Bueno, a ver Ha sido al 42,97 Y ha sido un bronce Sí, ese es el rastro que estamos siguiendo, ¿no? Vale Y aquí hay otro rastro que está Sí, que es el que está menos herido Lo ahorro por el norte Ha llegado hasta por el sur Ah, bueno Bisonte El bisonte está aquí al lado, eh Vale A la esterita Joder, yo no tengo apelita Apelita es un imán para el bisonte, tío Tienes el sapi Para traerlo Lo que pasa es que El viento va hacia ellos, tío Y no tengo el Aquí estoy siendo la sangre, eh 50-75 de bisonte No sé para dónde estar Mientras sangre Ya no lo habían perdido aquí Puta roca, eh Este seguramente Este la voy a desear 25-50, mira Pues no ¿Pero a qué? ¿De oso? De bisonte No Ah, bueno Los bisontes que son que nos hemos dado arriba Hemos encontrado uno de ellos Y otro está herido por aquí todavía Siguiendolo yo 25-50 No, rojo Voy a ver si veo el bisonte, pero Al final Jorge y yo siempre nos encontramos Ya, he encontrado uno He encontrado uno El bisonte A la próxima Cazamos en parejas separados Sí No me olvide ¿Por qué? Porque ya A ver si Al final ¿Estáis vosotros dos juntos? ¿Y nosotros dos juntos? Pero si estamos los tres juntos todo el rato Morgan va con libre Yo estoy por el rato ¿No es libre? ¿Por qué? Por aquí arriba siguiendo un rastro de un macho Oigo un grito por aquí correr, ¿eh? Pero no lo veo Está herido Pero no lo veo Es un oso, ¿no es? Vale, aquí Mira, este es Jorge y DSA 47-54 Los de 54 de Jorge y DSA 46 En total un bronce Y Claro Y el tiro de Jorge ha sido 14-20 Y el de DSA 33 Si, es que no me ha venido corriendo La sangre la he perdido yo ya Por aquí no la veo Bueno, es por tu zona Te ha reclamado un gozo, ¿eh? Sí Estoy buscando Lo he oído muy cerca, ¿eh? Ahí está otra vez Pero es que yo he oído Estaba más cerca Una hembra Y si yo he oído Estaba mucho más cerca Que se quiere tema contigo Si quieres te pongo una Si está muy lejos Te pongo una tienda No, no Estoy pegado a Como culo Un calzoncillo Joder, qué frío, tío Y llevándolo de Ay, mira Es miradoso Yo no soy Lo veo Sentado Te estáis viendo No A ver, voy a marcarlo En el lado En el lado La tengo yo Sentado, dices Sí, está sentado, ¿eh? Descansando, míralo Yo no veo Yo no veo que está corriendo Y está muy lejos Ah, sí, 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 sí Va a acercarme poco a poco A ver si tengo A ver si cojo el tiro Venga, sal Marcarlo, te reconozco, ¿no? Pues Te vas a la camita Venga, descansa Hay dos Hay dos Está muy lejos Está muy lejos, cabrón No, los dos sentados, ¿eh? Escucho un oso Sí, hay dos Se ha levantado, ¿no? No se ha levantado Yo no sé si quiero ir Sentado Si te viene Está cerca de mí A 115 metros Está muy lejos Está muy lejos Sí, está empezando a mover Es de aquí, para Envíñete A ver Es de aquí Está más burlado, ¿sí? Voy a meterle por la Por la dechanza Pues es que se escuchan los tiros A 300 metros, ¿eh? Viene, viene Viene, viene Hostia, veo el oso Viene por mí Lo ha matado No lo ha hecho nada, ¿eh? Lo ha matado No lo ha hecho nada, lo ha matado 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 Que no hace nada Los osos, los cojones Madre mía Debo estar el patro Lo ha matado Lo ha tocado, Jorge Aquí hay una tienda puesta En la Es que tiene dos tiendas Será la tuya, ¿no? No, aquí hay una tienda puesta En la tienda En la tienda se hemos puesto Antes de que nos bloquea Esa es mía, esa es mía No te preocupes Está muy lejos Que tiene dos tiendas puestas En el mapa Sí, no pasa nada Está muy lejos Corre Está muy lejos Está muy lejos A ver dónde estaba Aquí Está súper lejos Le estoy pegando tiro Le estoy mirando flecha Y sigue corriendo Mirad Mirad el director ¿A qué no puedes marcar? No le puedo marcar Me ha atropellado Y estaba herido Ese Me hace gracia No es, tío Me ha atropellado Se llama Envestir No es ¿Dónde estaba una ceca? Dirección sur Hostia, un caribú, tú Ahí está, ahí está No es, no es Sí, ya Toma, el corazón Muerto No, no se le puede hacer nada A eso Está bugueado Lo he ido a chillar, eh Tenía que estar cerca Ese se queda ahí Tornos Aquí abajo Tiene que haber sangre Lo tengo que buscar La huella de ese otro Sí, bisonte Aquí creo que me ha matado Por aquí, más o menos No, te lo matamos Para arriba Tengo huella de un macho Por poco más, eh Todo más arriba Lo vamos a ver por aquí No sé más Hay un oso Cuida conmigo Vale, hay otro oso allí, eh Lo más o menos creo que me ha matado por aquí Porque él disparó y bajó por aquí Y bajó por aquí, más abajo Mira aquí No, bajó para arriba Viene, viene Salve a mí, Jorge Otro Están bugueados los osos míos No, es su llave Su huella Alguien momento está yendo bien, eh He visto ya los osos y se mueven No, todavía no, pero es su huella Ahora se ha aparecido el puto oso Buscando sus huellas, pero no las veo Ahora se ha aparecido el oso Vamos para allá Espérate que... A ver si... ¡Es mi caribú, mi caribú! Muerto el caribú ¿Has visto huella de...? Voy a salirme del server y voy a mover a entrar Vale Porque... Dos osos que he visto y están bugueados Están pegándole tiros y no... He hecho maillas, eh Aquí sí que ha atribulado el oso este Pero... Pero sale quitando para arriba Pero no veo... ¿Me expliqueis sangre? Puede ser... No, digo que aquí es mierda Voy a tener que salirme y entrar otra vez En el corazón, Naco Mira... ¿Qué tira con eso? Para ir a decir un poco que sale corriendo Que es para allá arriba No veo huellas ¿Qué se ha tirado por aquí? ¿Por ahí? Se puede levantar algo Por ahí salíme Se ha salido... Se ha salido corriendo para acá arriba Pero no veo huellas Mano principal... Huella del búfalo Guachá, al tiraco Al corazón también, al búfalo Tenéis uno ahí Sé que me salgo con los corazones hoy, eh Algo raro pasa con este oso, eh Es que no hay ni siquiera sangre, eh Y la huella Es que no ve ni la huella Es que no ve ni la huella Huella ni sangre, nada Es que desaparecen A mí me ha desaparecido uno delante Cara Un oso Está buggeado el server, eh Si, si salimos ahí vuelvo a entrar No, espera, tío Que voy a coger mis presas, cabrón Yo me acabo de salir ahora mismo y... Otro oso, otro oso, otro oso Estáis por allí Me voy a apuntar, macho Porque encima de todo Uno de ellos me había matado Y quería súper chico, viejo Yo me he encontrado dos osos A uno le he llenado la cabeza Jorge Y le he pegado los tiros y no ha caído Tengo tres cadáveres aquí, chaval Seguía corriendo Buggeado seguro No Un caribú, tal Un oso Y el... Foto, foto, foto No, espera, coño Ah, si luego lo verás Mira, mira, aquí está, mira Caribú, corazón, pulmón ¿Este qué color es? Yo lo tengo Y al otro creo que le di el corazón también Al oso no Al oso creo que le di dos tiros ¿Qué has hecho? Es que hay un montón de oso Sí, no hay un montón de oso Y no hay un montón de oso Que no hay ningún montón de oso Y no hay ningún montón de oso ¿Qué has hecho? Son cosas de nueces, tío No sé qué es lo que No entiendo ya lo entiendo Como ha hecho San Murcia Pues... Así va Claro, no Un poquito ¿Quiere ser te puesto una tienda? Morgan ¿Eh? Te pongo a una tienda, ¿quieres? No, voy a pelear Si estoy a 400 metros Es una putada, macho Porque si me he tomado matado Si no me hubiera aguantado Ya se me encuentro por aquí Es algo De huella, que eso pone en culo, tío Mira, Jorge Corazón, pulmón y corazón Ah, y son que hay un montón de huella, macho Dos tiros de corazón, donde sea Y te ha aguantado Ah, bo No, perdón Era carne, corazón y pulmón Digo que A todos los que he matado Del corazón menos al oso Es que tengo una puntería de pomadas Yo he terminado He terminado muy indigno Porque no puede ser que me mate Y no, guay, oye Por ahí Por ahí tenía que haber un puto oso Que voy desde el puto oso, macho No activa, Jorge, no activa Me voy a poner Un oso Un botiquín Vale, listo Ahí va Aquí hay huellas de oso Pero esta cultivada no está con nosotros No, no, esta no tiene que ser nuestra Pero bueno, hay huellas Por aquí hay huellas Eso olvídate, eh Los que hemos dejado ahí, olvídate Si se ha bubeado Eso no vale Las seis y media Sí, aquí tengo unas de penaltitas de oso De las quince y media A las quince y media Morgan, llevas un algo detrás, eh Un oso No, viene de frente No, no, no Lo tiene delante Te lo he marcado Te lo he marcado Ah, sí Sí, pero estamos lejos Pues yo Me lo cepillo yo, gracias Hostias, hostias Son dos Vale, cayeron, cayeron, cayeron Y va un Que no le he dado Eh, eh, eh Ah, mire, hay aquí un cadáver De Morgan, supongo Será ¿Eso es un lobo? ¿O eso qué es? Tiene que haber un bufalo Ahí ¿Con socilio? Sí, sí Lo tengo de aquí ¿Lo confirmo, Morgan? ¿O lo quiere? ¿O viene bien Vení a cogerlo aquí? No, no Esto es Un oso, eh Un oso Buenas Guerreros Pues es de DSA De DSA De DSA De confirmar un oso Mío Gracias Distancia 208 La mayúscula, guerrero Por eso te lo dicen Y los puntos A ver, pues no, ¿de estamos? A ver, pues me sale el de tu echar Y no veo los puntos, macho Plata No es plata Carne y hígado Muchas gracias Claro Soy un pomadas Guerrero Gracias Distancia 208 Para mí me sacan bugue los osos Y me voy a cagar la hostia Porque es que esos osos los teníamos Pues a mí no Yo no tengo bugueados ninguno, eh Mira, ahí te saluda la Dicatari Distancia 208 Pues que te digas dos Que nosotros teníamos un montón ahí Y ya desapareció Tampas Han salido Sin dejar huella Vamos a sacar un 3 A ver, dos hay distintos ahí El sorteo Mañana haremos el sorteo Mira, hay por aquí patos Debería lo que hacen con patos En el juego este No ¿Están volando o están en el agua? En el agua O volando En el agua Pues Hay una mitad de patos Pero patos Otra cosa es que vean patos Patos no hay Yo no veo patos Hostia, me he quedado aquí en el agua Bugueado ¿Oíste, Noe? Ah, bueno, claro Pero son diferentes Nada No, pero No te creas En el single player Creo que son iguales, eh Mirate No es por hacer spam Pero en el vídeo que hice de los patos Sí Es la mejor zona de Del Del Light on Lake Me lo miraré Porque los patos nunca me he puesto con ellos JM Tiene toda la razón del mundo JM Dice Desea caza más cuando va acompañado De cuando usa el vaso Lo correcto Dejadero, entra y asalto Ya vamos tirando la caza para el desea ¿Te llevas la tienda de campaña? Pongo un exclamación asalto Hombre, la dejo Que estoy hasta los huevos de No te estás juntando la caza Y te la juntas para el sorteo Hacemos mañana el sorteo Defíndeme Tengo un juego a elegir para ching Listo, ¿no? Bueno A ver ¿Te vienes, Jorge? ¿Dónde? A la tienda de desear Ahora va a entrar también Pero desear muy vicioso Sí, sí, sí Venir, venir, cabrones Con la puta nieve no se ve Un pajar Un mierda, ¿eh? Y es que la zona que ya estamos nosotros Había osos y ya no están Sí, se tiene que haber bugeado el server Estaba recogiendo la tienda y no mía Que no se ha bugeado A mí me aparecieron Mate cuatro o tres osos Desde que se os bugeó Nosotros en tres Y no han dejado ni huellas Oye, por aquí no veo ni un solo bicho Se ha visto pasar un alce corriendo Antes Vienes, Jorge, o quito la tienda Tienes algo entre manos Entre manos tengo El ratón y el teclado El ratón, el ratón Tienes la previa Para la tienda también ¿Eh? Tienes la previa Todas las semanas Oye, pues el Este es lo mejor Lo mejor es plantarlo en la silla Y reclamo Tengo allí con los chantes Así no te pegas una conza Pero con esta lluvia Con esta nieve ¿Cuándo te va a dejar todavía? Con esta nieve Pero hay que poner reclamos Si no, no Que no tengo reclamos El reclamo es del cerradillo Es del oso No, no Dice la figurilla Dice la figurilla A los patos Sí Y aparte Necesitas el llamador también Aquí los patos no funcionan Con el reclamo ¿No? No No No, porque son los patos Son otros patos distintos Aquí son los ¿Cómo era? Antes ya se quedaron ¿Qué son los rojos? Son los Unos Unos que Arlequín me parece Que se llaman Arlequín Antes ya te sacaran el DLC Para sacarte las carras No te preocupes Sí, seguramente Lo sacarán Ah, amigo Yo el arlequín no lo tengo Yo tengo los rojos Y el imperial Y... Aquí Este suele Según bajan Suele estar En el agua En los lagos O bien te viene por arriba Volando o sol Volando Tienes edificios de sale, ¿no? No Yo ya maté varios Yo voy a poner aquí la silla ¿Con qué arma lo cazáis los patos? Escopeta Yo con el rifle También Con el rifle Con el... Con la docente Escucha, son las 7 de la tarde O te pone de día O... Eh... Pues la de ahí tenemos la tienda Ahora nos va... La pongo yo, espérate Y pongo la hora que me... Pues yo ya tengo matado gansos con la 2.70 De francotirador, chaval En el aire Voy a poner el trípode aquí Ahora pongo, Jorge A ver... Sí, por ejemplo Vamos a poner trípodes o qué? Yo he puesto el trípode aquí Jorge, dime ahora Que estoy aquí En la otra más La 7 La 7 No, pon la 6 mejor La 6, ya, tío Vale, pues ni tú ni yo La 6 No sé Si sale por aquí Por el lago Puede haber alguno No me dejas salir Tienes pañitos mí por la tienda No me dejas salir Estoy contigo Tonto No me dejas salir Mira, la silla esta La prendía en el Carrefour este año Mira, es que esta está vieja y todo Como la que tenía yo en el que Cuando me iba a ir a mi Mis padres La silla esta es de Camping TV Para todo se ve No Lo que puede aparecer es eso Algún oso por aquí Pues yo no veo nada Bueno, hay que esperar un poco Que hagan spawn Al cambiar de horas Lo que hay Si, te ha dado un poquitín De esa la silla Te lo dejas puesta, eh ¿Qué? Ah, no, la silla Esta silla está encima de la silla Eh, eh, eh Ya empezaron Bisontes Bisontes Tenéis al este justo ¿Qué por la silla? ¿Qué lo estoy viendo? 300 Lo tengo yo Eso es bueno Hostia, tiraco, chaval Buen tiro ¿Dónde? ¿Qué tiraco, chaval? ¿Por qué, no? Sí ¿Para dónde? ¿Has dejado alovisante? Lo he dejado frito, tío A la primera Oso Oso al oeste 170 metros Oso al oeste Difícil ¿A lo oeste? ¿Dónde? 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 Ah, está Morgan Te estoy marcando yo ahí Pues si, te ves tú a tiro Lo único que puedes tirar De ahí Vamos a tiraco ¿Qué se cae? Lo he metido dentro del corazón Lo voy a tener que recorrer El motor No, no sé Yo va a echar y le estoy disparando Yo lo veo dentro del corazón Todo el lago Lo voy a tener que ¿Eh? No, ve, te pasa oso 270 metros Mira, mira Y un alce aquí también En el mismo sitio ¿Por dónde se ha metido el oso? Un alce Otro oso Mira Ahí va Sí, lo veo Una hembra Una hembra por allí Lo que hay más o no lo ve Sí, lo veo Ahí está Sí, ese, ese Le he marcado de Nivel 1 Era mejor el de Morgan Lo que hay muerto Está detrás, ¿no? De lo que hay muerto De lo que está muerto Correcto Pero El oso tiene que haber muerto Pero le he metido en todo el corazón Pero si fuera en el corazón Se ve instakill Como hizo Forza Estábamos Estaba 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 a poco metros De mí A 200 Y le he metido A ver si fuera Como allí Lo que pasa Que voy a tener que dar La bolilla A todo el lago Puede ser La bolilla No pasa nada Pero que este es que Un poquito más No, eh Y le en línea a tú Esta forma Había reclamable Eso sí Por si está por ahí Se está echando de la planta Joder Si me equivoco De mierda Si está vivo Voy a parar Soy algo así Sí Tiraos al suelo Melones ¿Cuál es la tecla? ¿Puedes ver si eso lo hace? La Z La Z Más o menos aproximadamente Voy a marcarlo Aproximadamente Tengo que estar por ahí Por ahí más o menos Oso De 90 y tantos metros Ahí está, ahí está Desea ¿Dónde? A tu parda Hay un oso negro ¿Dónde? Está marcado ¿De dónde es tuya? ¿No es? Le da un tiro Que se ha estrenado al suelo Se ha tirado al suelo Está muy tocado Ha hecho hasta Sí, sí, sí Si lo tenía 20 metros Sí, si le da por mí Yo voy a tener que darle la vuelta Pero no sé dónde está la huella Aquí Está ahí delante muerto ¿No? ¿Dónde? Si pudiera pasar por aquí ¿Muerto no? No muerto no muerto No me deja pasar por aquí Pero lo que no sé ¿Dónde ha tirado? No me deja pasar por aquí Aquí sangre Sí Me deja pasar por aquí Se ha llegado 75-100 Este, este, este Morga tienes Algo a lo lejos La hembra La hembra que te he dicho antes Es lo que te he dicho antes Lo voy a buscar el oso Es que yo mi arma No tampoco es muy buena Para el oso La por 70 es muy cortita Ya, pero es que No tengo guardada La por 70 es muy cortita Pues hay que jugar más Lo estoy jugando mucho Pero se Va muy lento Este es el oso Se sube muy lento ¿Cómo tiene que subir? Es que se sube muy lento Ya, pero muy lento Eh, hay patos Está muy lejos El arlequín Es el tirarle con el rifle Voy a ver si le doy Es que a esta distancia Chungo 300 metros Lo van a atacar seguro ¿Sabes? Porque lo digo Todo el rato por aquí No sé Vale, uno ha caído Con el ritmo Los matáis bien Buena gotilla Que se nos lo tengo Y va para disecar Chaval Orban habitable Aquí está el oso Yo voy por mi guisón Y yo por mi pato Esto lo pasé No, es que es de muy poca sangre Guau Un macho de bronce Hay tres patos Un poquito más adelante ¿Eh? Hay tres patos Un poquito más adelante Ah, sí, sí Lo veo, lo veo Pero eso no es un susto Tiene sangre muy lento Este oso Ahora que aquí hay más oso A con él, ¿eh? Porque es más huella Aparte de la que estoy subiendo Mira, mira Aquí hay uno Por la cabeza Para este creo que lo he matado En el acto Este es diferente Al que ha ido primero Este tiene que llevar dos tiros Que le he dado ahora ¿Eh? Creo que hay dos patos muertos Pues uno para mí Y uno para ti No me deja confirmarlo Yo la de aquí no lo tengo Yo sí Yo tengo tres Mira, lo tengo aquí Y no me deja confirmarlo Me cago Me cago Algunos pueden venir conmigo A ver si pueden confirmarlo ¿Eh? A ver si estoy confirmando De mi sangre Yo voy A por mis patos Aquí polmón de lecho Ahí está Ahí Aquí darte Ahí Ahí Aquí tengo uno Me cago en la puta Bueno, a ver si ahora Me cago en la puta Hostia, qué guapos son, chaval Un bronce Un macho A 175 metros Una hembra Común Yo creo que este se ha hueado Bueno ¿Y dónde está el otro, Jorge? Dices Es que el otro le ha disparado al aire Entonces No, no Está ahí más Está más Creo, ¿eh? Sí, sí, sí Aquí por frente a mí Vale, yo no le diría tanto, eh Yo le diría tanto Eh, patos, patos Que luego se lo hable demasiado Le he dado, le he dado Le he dado Tenía un oso ahí también, ¿eh? Sí, pues Hay alguien libre por ahí Para que venga Ay, no puedo cruzar Tengo que dar la vuelta, chaval Hay un oso allí, ¿eh? No puedo pasar por aquí Tenéis un oso ahí atrás ¿Lo encontraste, Jorge? Tengo otro rastro Tengo otro rastro Mira, Jorge, ¿lo ve aquí? No, pero vení aquí Aquí Hostia, Jorge, ¿cómo te has teletransportado? No, ah, sí Esa es mi rastro No me deja No me deja A mí no me deja Confiparlo No tiene transporte Yo también No es que me voy a confinar ¿Cuál es este? ¿Qué estáis la tienda de campaña, no? No, yo la tengo puesta ahí Tengo que dar toda la vuelta al lago, chaval Para ir por el puto pato No sé si no te dará la vuelta también El este se me ha ido Ha venido Hasta batalla Y se ha ido corriendo Pues no, del otro pato, Jorge No, no, eran plumas Deseas, eran plumas Vaya puta la macho No me dejé Mato un oso Y no me deja Para no me viene a matar a Jorge Y cuando me dé a darme la vuelta Hostia, a mi no da vuelta Tengo que darme Hostia, ahí tiene que ser Mule de pojones, eh Yo atravieso, eh Ahí tiene dos tiros ¿No atravieso? Tira dos tiros, bueno Y no me deja confirmarlo Me cae en la leche Y la cae en la vez Qué rabia, macho Yo hubo un día Con los osos de bugueo Que no, ya Aquí tiene rastro de sangre Bueno, sí, eh Te va a poner Ahí va a meter Esa es la rabiesa, tío Esa es la que va para allá Para donde esté, osos No, es que creo que aquí Había otro rastro de sangre Que era el que estaba siguiendo yo Con el evicto de eso Pero no se restaura Ya, el que está muy bien Si dejo aquí la tienda de campaña No, no aparece en el mapa, ¿no? No, 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 la recupera No, 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 la recupera No, 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 no Y aquí otro rastro de sangre Por aquí otro rastro de sangre De otro oso Además que está 507-75 Que tiene que estar por aquí Ahora aquí arriba Ah, hay una casa aquí al lado, tío No tengo por qué dar la vuelta Era para abajo ¿Dónde está Jorge? Y me voy a dar toda la vuelta, tío ¿Dónde? Ya, ya, los veo, los veo Pero yo voy para el otro lado Sí, hay dos, hay dos, hay dos Está lejos, ¿eh? ¡Hostia! Un 5, ¿eh? Joder Ese es un 5 No, un 370 Joder Se va corriendo No le he hecho ni cosquillas ¡Era putada macho lo del oso! Es que me ha ganado estar el juego Y ahí me ha tomado por culo Ahí está Y que han sido ya tres osos Tres o cuatro osos Los hemos buggeado Ahora sí Ahora sí lo hago, ¿eh? Yo no sé ni quién está Ya rastro Ahora voy a por él Voy a por mi pato ¡Una mierda! Me he quedado picado con el pato ¡No, no, no! Con el pato le está muy bien ¿Habéis cazado los del Canadá, eso? Este también está guapo ¿Cuál? Otro día echamos una partida A los patos del Canadá, ese ¿El ganso ese? El ganso Yo tengo varios Tengo un sitio ya muy bueno Tiene ese en otro mapa Sí, tiene ese en otro mapa En el de Europa, me parece No, sí, en el de Alemania Sí Pero es que Es lo que te digo En los gastos del Canadá O se supone que Tendría que estar en el canal Buenas noches, cachopín ¿Qué tal andamos? Ahí vamos a A desear corriendo Está haciendo un cien metros liso Sí Es que no sé dónde cayó El pato, tío Te creo que más adelante Ah, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Y tenéis que ir mirando en el lago Porque hay veces que están aposados Ah, sí Los que maté Bueno, los que maté Fue uno aposado Y otro en el aire En el agua Sí Voy a poner una silla Aquí Jorge, tienes algo por ahí Sí Pues píllalo De hecho yo me voy Llevamos dos horas Dejadme ver cómo se llama este lago Para venir más seguido por aquí Ya sabes que no lo vimos Ya, pero bueno Bueno, pues ya os dejo, nenos Bueno, ya Venga, hasta luego Chao 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 Chao